México, 1964. Una trupe de gitanos intentan embaucar con su arte y su palabrería a todo aquel que se acerca a ellos. Además de cantar y bailar, dicen vender amuletos que curan todo tipo de males. El dolor de muelas lo cura, el dolor de los callos también lo cura. El mejor gancho para su negocio, una diminuta gitanilla a la que no le falta labia y gracia a partes iguales. Tiene seis años, se llama Dolores González Flores y concentra en su sangre todo el arte del mundo. Lolilla, como la llaman en su casa, es la primera hija de dos monstruos del flamenco, Antonio González El Pescailla y Lola Flores. Son los primeros pasitos de una larga carrera artística plagada de enormes éxitos, pero también de sonoros fracasos. Pocos creían en ella más allá de la alargada sombra de su estirpe. ¿Te ha ayudado o te ha perjudicado ser la hija de Lola Flores, Lolita? Santiago, yo estoy muy acostumbrada a ser hija de Lola Flores. Yo creo que más le pesa es a la gente. Orgullosa siempre de su sangre y de sus apellidos, aprenderá a sortear las críticas a sus a veces sonados errores. Y asumirá con generosidad su papel secundario en un clan lleno de magia y de duendes. Pero tras superar cientos de tropiezos, tras sobrevivir a una insoportable tragedia familiar... La Lolita que aguardaba agazapada esperando su momento. Cogerá las riendas y resurgirá de sus cenizas con una fuerza inusitada. Hoy, 55 años después de su debut en el cine, se ha convertido en una de nuestras grandes actrices de teatro. En un rostro imprescindible de nuestra televisión. En una cantante de amplio repertorio y esplendorosas piernas, que recuerdan cada vez más a quien la parió hace 61. Se llama Lolita González Flores y es sangre de faraona. Hasta que Dios me quité del medio, seguí diciéndose Lolita, la hija de Lola Flores. Esta losers de los años después de su everendora la hija de Lola Flores. nos la presenta. Esta es la primera huella impresa de la pequeña Dolores González Flores. La Gaceta Ilustrada titula Lolilla Flores y mamá Lola. Mientras ella está en el paritorio, los fotógrafos captan al pescailla fumando nervioso en el pasillo de la madrileña clínica del Paseo del Cisne. Le acompaña el por entonces famoso galán de cine Vicente Parra. Carmen Sevilla acude también de inmediato al centro para abrazar y felicitar a su comadre. Las la revista que Lola es una mujer guapa. El dolor le ha dado serenidad en sus facciones. El pescailla registra a la niña y el dueño de Chicote le da a beber a la recién nacida su primer cóctel de agua y unas gotas de algo. La pequeña Lolilla ya es una niña famosa y se convertirá en el bebé más fotografiado y celebrado de España. Lola grita por el auricular del teléfono. La niña es gitanísima. Bueno, como tiene que ser, porque gitano es su padre. 25 días después de su nacimiento Lolilla es bautizada a las 8 de la mañana en la iglesia de la Concepción de Madrid. Es una niña muy tranquila que ni siquiera se despierta cuando siente el agua. Sus padrinos son casi tan famosos como sus padres, el empresario y descubridor de su madre Cesario González y la artista Paquita Rico. El acontecimiento se celebra por todo lo alto, con cientos de invitados a los que Lola se dirige en el convite. Como somos muy americanos, que cada uno vaya con el plato a la cocina y se pongan morados. La fiesta se prolonga hasta las 9 de la mañana. La orgullosa mamá canta y baila, mientras la niña duerme tranquilamente en el guardarropa. La familia crece. A Lolilla se unen pronto a Antoñito, nacido en 1961, y Rosarillo, que lo hará dos años más tarde. En 1965 los González Flores son una familia unida y feliz, aunque las ausencias de los padres han comenzado a ser frecuentes. Debido a su trabajo, Lola Flores y el pescaílla viajan cada vez más lejos y por más tiempo. En una de sus largas giras por América deciden llevarse a los niños. Lolita no olvidará su visita al Paseo de la fama de Hollywood. Empieza a soñar con ser actriz después de haber hecho ya sus primeros pinitos en la gran pantalla junto a sus padres. Tras el viaje, la hija mayor de Lola Flores celebra su séptimo cumpleaños. La revista Sábado Gráfico nos muestra el momento en el que su hermano Antoñito le tira de las orejas. La niña posa para la publicación junto a sus padres y numerosos amiguitos, entre los que se encuentra Fernandito Martínez Bordiú, el hijo de los duques de Alba. ¿Cuántos regalos te han hecho? Muchos, mira. Y Lolita nos conduce a su alcoba donde hay 26 muñecos colgados en la pared. Su preferido, este, que se toma solo el biberón. Al día siguiente la revista sigue a la niña en su día a día y la acompaña al colegio. En septiembre de 1971 Garbo nos muestra a los hijos de Lola Flores veraneando solos en el chalet familiar Los Gitanillos de Marbella. Sus padres están de gira y ellos aprovechan el final del verano. Lolita tiene 13 años, Antonio 9 y Rosarillo 7. Realmente no están solos. Cuenta una muchacha que en la casa hay tantos invitados que cuando regrese Lola no saben dónde van a dormir. Los tres hermanos se pasan la mañana en la playa hasta la hora de comer y después disfrutan de la siesta. Por la tarde reciben clase de un profesor particular. Hablan de su futuro. Lolita quiere ser public relations. Dice que no se ve capacitada para sustituir a su madre en los escenarios. Que su hermana Rosario está más preparada para ello. La pequeña lo demuestra poniéndose a bailar. Antoñito lo tiene claro. Él será futbolista y químico. Cuando las galas se lo permiten Lola y el pescaílla regresan con sus hijos a Marbella. Allí en su refugio los gitanillos hacen una vida como la de cualquier familia. A Lolita, como es la mayor, le toca ayudar a su madre en la cocina. A partir de ahora será cada vez menos frecuente ver a la pareja González Flores juntos en un escenario. Decidirán de mutuo acuerdo que sea el pescaílla el que se quede con más frecuencia en casa al cuidado de los niños y que sea Lola quien continúe con su ascenso imparable en los escenarios. En 1972 Lolita ya tiene 14 años y parece tener claro su futuro. Ya no quiere ser relaciones públicas. Quiere ser artista de cine. Así se lo cuenta a 10 minutos ese mes de septiembre. Insiste en que a ella, a diferencia de su hermana pequeña, lo del cante y el baile no le va. Que en eso no ha salido a su madre y que de elegir esa profesión jamás llegaría a su altura. La revista le pregunta si sus padres le producirían una película. Pues creo que si se lo pidiera en serio acabarían accediendo. A mí no se me había ocurrido. A la pregunta de si tiene algo de malo ser la hija de Lola Flores asegura que nada, pero que le fastidia que para sus compañeras de colegio sea siempre la hija de... 16 de febrero de 1973. Pakiri y Carmina Ordoñil se casan en la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. Lolita, que tiene 15 años, es una de las invitadas al gran acontecimiento. Es íntima de la joven novia y acude con su madre a la celebración. No puede parar de llorar. No solo porque se casa su mejor amiga. Lolita esconde sentimientos que solo verán la luz años más tarde. Un año después la hija mayor de la faraona presume en lecturas de ser actriz y poetisa. Ha abandonado los estudios y se dedica a escribir versos arrebatados de amor como estos. Estoy queriendo yo a un hombre y no lo puedo decir. Estoy sufriendo por dentro. Me estoy sintiendo morir. Y qué penita más grande tener que ocultar mi amor y tener por dentro pena y también mucho dolor. ¿Y lees mucha poesía? No, muy poca. Me gusta, pero me cansa. En realidad, y como recordará años más tarde en sus memorias, a Lolita la echan del colegio en cuarto de bachiller. La cantante decide no seguir con los libros porque tenía muy claro que lo que da cultura es leer y andar por la vida. Junto a sus hermanos protagoniza la sección Los hijos de, de la revista Garbo, en diciembre de 1974. Los tres jóvenes avanzan en sus aspiraciones. Lolita continúa pensando en el cine. Antonio ya juega en los infantiles del Real Madrid y Rosario recibe clases de baile. La familia posa junta aprovechando un parón en la apretada agenda de sus padres. Este arroz con alubias está riquísimo, ¿eh? Te compraremos ropa para que no vayas hecho un pordiosero y tendrás todo lo necesario para vivir decorosamente. Abril de 1975. Por fin Lolita cumple su sueño, convertirse en actriz. Participa en la serie para televisión española Cuentos y Leyendas, dando vida a una criada de una rica familia. Un papel pequeño, pero que será su presentación ante el gran público. Le traigo este vaso de leche por si le apetece a medianoche. Déjalo ahí. Gracias, palito, guapa. La hija mayor de la faraona comienza a hacerse famosa no sólo por su cuna, también por su trabajo y por sus romances. Ola publica unas fotos de la joven bailando en una discoteca junto al torero Palomo Linares y según la revista, muy enamorados. La publicación se pregunta si habrá idilio entre ellos. En esos momentos Lolita está a punto de debutar como cantante. Pese a lo mantenido hasta ahora, será la música y no el cine lo que le proporcione su definitivo salto a la fama. Su presentación será en el programa directísimo de José María Íñigo. Lecturas la retrata horas antes mientras se peina y maquilla para la ocasión. Confiesa que lleva sin dormir dos días de los nervios y no es la única. El resto de su familia sigue con impaciencia y atención su actuación. Su madre, que no puede acompañarla a la grabación, la ve desde casa y da su particular opinión del debut de su hija. De voz estuvo bonita, me gustó. Ahora bien, en persona la vi algo cortita. No es un defecto, la prefiero así que echada para adelante porque sólo tiene 17 años. Lolita se enfrenta al escenario por primera vez en su vida. Ante millones de personas que la observan desde sus casas, canta su primer single, amor, amor. La canción se convierte en número uno de los 40 principales. De forma inesperada, la hija de la faraona consigue vender 40.000 copias de la canción y su primer disco de oro. La continuación de la saga artística González Flores ya está garantizada, en un momento en el que todo está cambiando. Franco ha muerto. Comienza para el país una nueva etapa. 70.000 personas despiden al dictador en la Plaza de Oriente de Madrid. Allí acuden numerosos famosos que han desarrollado su carrera bajo el régimen. Las revistas recogen esta instantánea, aunque Lolita niegue dos años después haber estado allí. Un tema que en el futuro le va a acarrear más de una polémica. Comienza 1976 y Lolita es ya una estrella. Ese enero la entrevista Jesús Mariñas para pronto. La hija de Lola Flores declara que ronea con muchos chicos, tanto en Marbella como en Madrid, empezando por el torero Palo Molinares, aunque asegura que de roneo no pasa. La verdad es que roneo hasta con la escoba. En febrero la misma publicación le adjudica otro romance con otro nombre conocido. Se trata de José Luis Perales. Entre ellos hay algo más que amor. Un auténtico y serio romance, asegura pronto. No lleva ni un año sobre los escenarios y ya dicen que Lolita gana 150.000 pesetas, más dinero por gala que su madre. Dice la revista que se equivocaron aquellos que pensaban que Lolita empezaría y terminaría con amor, amor. Ese septiembre Lolita se presenta en Madrid ante numerosos colegas del espectáculo, como Carmen Sevilla, Bárbara Rey y el torero Dominguín. También está Camilo Sesto que se acerca a felicitarla al camerino. Enseguida las revistas se preguntan ¿qué hay entre Lolita y Camilo? La crítica es demoledora con ella y no solo en el plano artístico. A principios de 1977 la revista Stop titula Los encantos de Lolita y añade sobre estas fotos que unos cuantos kilos de más son el pretexto para que la generosidad del escote sea una realidad palpable que sugiere epítetos ferroviarios. Lástima que lo único que se ha renovado de Lolita es su vestuario. La publicación Vale Música dice ahí es nada aguantar a su madre y encima tuvimos que tragarnos a la hija. Con el número uno de amor amor sonó la flauta. Un número uno aquí es como ganar la liga. Ya te quedas de por vida. Poco importa que después no vendas más discos. Su último concierto en Madrid también es duramente criticado. Pese a todo esto Lolita ha decidido no rendirse. No pretenderás que me retire. Además me debo al público y este esa noche salió contento con mi actuación. Pese a sus deseos y voluntad Lolita no consigue mantener el éxito de su primer single con sus sucesivos trabajos. Ninguno de sus tres LPs grabados para CBS triunfa. Su madre decide durante el verano de ese 1977 montar un particular espectáculo, el concierto de las flores, en el que actúa junto a su marido, su hermana y también junto a su hija. Durante la primavera de 1977 surge un nuevo rumor sobre Lolita. Se le relaciona con Joan Manuel Serrat. El cantante sale al paso de las informaciones y asegura. Amo a Lolilla pero de la misma manera que se quiere a un padre o a un amigo. El supuesto romance, una patraña. Lolita prepara su salto a América. Su primera gira durará mes y medio. Lola acude triste a despedirla al aeropuerto. Enero de 1978. Lolita se confiesa en Garbo. Soy de derechas y franquista. No fui el 20 de noviembre a la plaza de oriente porque estaba enferma. No olvido lo que Franco ha hecho por España. Asegura que en plena transición a la democracia hay algunos medios que la vetan porque es franquista. Está convencida de que ha perdido muchas ofertas en el cine porque se niega a destaparse como marca la moda del momento. En febrero de ese mismo año Lolita habla por primera vez de su novio Antonio Arribas. Él tiene 35 años y ella 19. Una diferencia de 16 años que para la cantante, lejos de ser un inconveniente, es una gran ventaja porque Antonio no tendría que correr de casado lo que ha corrido de soltero. La revista también le pregunta ¿qué haría Lolita si de golpe le tocaran 40 millones? Pagar todas las trampas que tengo y las de mi familia que no son pocas, sobre todo con Hacienda. Varios meses después la cantante responde a Garbo sobre una supuesta crisis en el matrimonio de sus padres. No quiero ser alcahueta de mi padre ni de mi madre, solo su hija. Confirma que duermen en camas separadas pero deja claro que siguen viviendo juntos, no por guardar las apariencias o evitar el escándalo, sino porque lo sienten así. Creo que la familia debe mantenerse unida siempre que haya cariño y respeto. Lolita sigue ocupando más espacio en las revistas que tiempo en los escenarios. En febrero de 1979 la revista Chis le pregunta sobre su situación económica. La hija de la faraona asegura que no tiene ningún ahorro, que todavía vive en casa de sus padres y que tiene una deuda de 450.000 pesetas por un incumplimiento de contrato en Lugo. A Lolita le asusta la posibilidad de que puedan embargarle. Con la llegada del verano Lolita se refugia en Marbella y allí diez minutos la retrata en tanga, aunque en las fotografías solo se aprecie la parte de delantera. La cantante disfruta en la piscina junto al hijo mayor de su mejor amiga, Carmen Ordóñez. Sobre la supuesta crisis del matrimonio entre Carmina y Paquirri y Lolita no se pronuncia, solo dice que de sus amigos no habla, porque a los dos los quiere como si fueran sus hermanos. Se deshace en elogio sobre el pequeño Fran Rivera. Este crío es precioso, tiene los mismos ojos azules de su padre y es que a mí los ojos azules me pierden. Cuando sea mayor se las va a llevar de calle. A la cantante los niños la vuelven loca. Su mayor ilusión es ser madre y calcula que de aquí al año que viene, antes de que cumpla 20 años, ya tendrá uno. El padre, su nombre empieza por A de Antonio y se apellida Arribas. Tan solo un mes más tarde pronto anuncian exclusiva el romance entre Lolita y Paquirri, el marido de su mejor amiga Carmen Ordóñez. El matrimonio de Carmina empezó a tambalearse hace algún tiempo y últimamente se la ha visto con Antonio Arribas, el exnovio de Lolita. Puede que ante la evidencia de que Carmina salía con Arribas, Lolita y Paquirri decidieron pagar con la misma moneda. Chis publica, Lolita se ha apresurado a decir que ella no ha destruido ningún hogar ya que cuando comenzó a salir con Paquirri, el torero ya hacía 10 meses que estaba separado de su mujer. En verano Lolita concede una exclusiva a 10 minutos para anunciar que está saliendo con Paquirri. No te extrañe que el año que viene por estas fechas esté retirada porque Paco me retira. Lolita ya es Lolita. Bueno, queremos decir que ya no hace falta presentarla como la hija de Lola Flores porque ella por sí misma ha adquirido un gran renombre en el mundo de la canción. Es una auténtica personalidad en el mundo del disco. Lolita sigue luchando por ser ella misma, por alejarse del peso de sus apellidos. El programa Cosas de Televisión Española que presenta la actriz Mónica Randall muestra un perfil de ella hasta ahora desconocido, mucho más moderno e incluso descarado, paseando por las ramblas de Barcelona y luciendo un abrigo de zorro. Algunos hombres la piropean a su paso y una vendedora de flores la obsequia con un nardo. Su supuesto romance con Paco Kirri está de plena actualidad. ¿Está usted enamorada de un torero? Pienso que toda la mujer española está enamorada del torero. ¿Se ha enamorado? ¿Cuántas veces me dijo antes? No me lo has preguntado y además te digo que es que no sé lo que es enamorarse. Es decir, pienso que puedo estar enamorada y resulta que luego no lo estoy. ¿Tiene usted capacidad para sufrir? Sí. ¿Enamorarse, sufrir? Y ser feliz. Han pasado cuatro años desde su debut como cantante con el exitoso Amor, Amor. A pesar del tiempo transcurrido, su carrera no despega. Sigue siendo la hija de... Ella sigue reivindicando su trayectoria individual. Lolita, ¿no le da a usted vergüenza que por culpa o gracias de su apellido haya usted podido entrar con esa gran facilidad que solo se les concede a los enchufados en el mundo de la canción? Qué barbaridad, qué retahíla. En absoluto. A la gente ya no se le da gato poliebre. Me parece perfecto, pero si usted no hubiese sido la hija de Lola Flores, ¿usted cree que le habrían abierto las puertas? Sí, porque cantó divinamente. ¿Cómo dice? Que cantó divinamente. En septiembre de 1979, Paquiri desmiente a Lolita. Solo somos amigos, nada más, nos reímos mucho cuando estamos juntos. La periodista Maica Vergara le enseña la revista en la que Lolita anuncia su relación y el torero le dice, ¿tienes el titular de tu reportaje? No, le contesta Maica, pues te lo doy yo. A pesar de lo que se diga y se publique en boca de otros, Paquiri desmiente su supuesto romance con Lolita. Mes y medio después, diez minutos, muestra unas fotografías del torero con Bárbara Rey, la misma página que publica que Paquiri pasa el fin de semana con Lolita en su finca en el Robledo. Chis recoge que la hija de doña Lola Flores está tan enamorada de Paquiri que ni siquiera le importa que éste se pegue alguna canita al aire con Bárbara Rey. Sin desvelar el lugar exacto donde sucede la escena, Salipimienta escribe, a tirones de pelo acaban Lolita y Lola Flores ante más de treinta personas y todo por culpa de Paquiri. Lolita está harta de que su madre se meta en su vida, pero es que Lola piensa que si el torero no quiere a su hija, ésta no puede ir diciendo que está loca por él. Para la faraona, Paquiri está muerto. Carmen Ordóñez tiene un encontronazo con Lolita por na, por cuestión de amoríos y celos, dice la misma revista. Que si Paquiri es muy, que si a ti te dejo por, que si tú eres una... Lolita se lo cuenta a su madre, quien llama a la ex del torero para defender a su hija. Carmen, que soy Lola, mira, que no te voy a decir más que esto, para puta yo, después tú y tu hermana. Pero a Lolita, que es una santa, no se te vuelva a ocurrir. Un póster que hoy está ocupado por una mujer que ya nos hizo compañía la semana pasada. Ella completamente estuvo ayudando a mis compañeras Mercedes y Elena a extraer la tarjeta ganadora de nuestro club Superfans. ¡Aló, Silvita! Hombre, por favor, por favor. El humorista Bigote Arrocet irrumpe en el plato de aplauso cuando la presentadora Silvia Tortosa está a punto de dar paso a Lolita. Lolita acaba de regresar de Sudamérica, donde ha participado junto a su madre y su tía Carmen en el espectáculo El Concierto de las Flores. Aunque al otro lado del charco su trabajo sí es reconocido, aquí en España no lo es tanto. Lolita tuvo un cierto bache en los últimos tiempos, pero parece ser que su gira sudamericana le ha devuelto la confianza. Y hoy viene a nuestro escenario para presentarles sus nuevas canciones. Aunque estos días lo que realmente tiene destrozada a Lolita es su repentina ruptura con Paquirri. Mientras trabaja en Argentina junto a Carmen Sevilla, recibe una llamada del torero que le anuncia la ruptura y su nueva relación con Isabel Pantoja. Lolita sufre lo indecible durante esta gira, llegando a quedarse en 45 kilos de peso. A finales de 1980, el romance de Paquirri e Isabel Pantoja copa todas las revistas. Se aman y el torero acude a todas sus actuaciones. Atrás queda el idilio que vivió con Lolita. Lolita, buenas tardes, bienvenida al programa. Muchas gracias. El romance con Paquirri ha terminado. Lolita está destrozada, pero retoma su carrera musical con un nuevo disco. Seguir soñando. El mítico programa 625 líneas ya entrevista. La primera pregunta incide en lo de siempre. ¿Te ha ayudado o te ha perjudicado ser la hija de Olas Flores, Lolita? Santiago, yo estoy muy acostumbrada a ser hija de Olas Flores. Yo creo que más le pesas a la gente, porque yo llevo 22 años siendo hija de Olas Flores y es algo que si la gente, alguna gente, no toda, me pudiera arrancar ese nombre que tengo, pues yo creo que me lo arrancarían. Pero no puedo hacer nada. El presentador Santiago Peláez le pregunta por cierta leyenda que corre en torno a ella sobre su poca seriedad en el trabajo. No eres ni inconstante, ni caprichosa, ni imprevisible, como han dicho algunos. Bueno, sí, un poquito de todo. Es decir, yo creo que la mujer, por ser mujer, siempre es un poco caprichosa. Es un poco intuitiva, entonces no previene las cosas ni las piensa. Pero no tanto como me han puesto, es que me han puesto de todo. Hijo, soy carne de cañón. Yo creo que les queda muy poquito hablar de mí. De manera, les doy las gracias, les doy las gracias, porque eso siempre es popularidad y siempre, pues miren, esta profesión es lo que mejor tiene. Terminada la entrevista, la cantante interpreta su último éxito, Se te olvidó. Sin escenario, al pie del periodista, con el que acaba de tener la entretenida charla. La escena es cuanto menos curiosa. Bajaste de lluvia, viviste tu aventura, y no te importó nada, que me muriera o no. Te juro, amor, que estuve, con tanto la locura, aquella madrugada, amarga de tu adiós, y te olvidó. La letra de esta nueva canción, bien podría ser su amargo homenaje al hombre que la ha abandonado por otra, Francisco Rivera Paquiel. Una semana después, 10 minutos, publica la última sorpresa del año. Lolita se casa. Su novio secreto es un importante hombre de negocios argentino que vive en México. La cantante declara al periodista Jesús María Emilibia. Ha llegado la hora de sentar la cabeza, casarme y tener hijos. Tres semanas después, Lolita desmiente esta información en Hola. Ha habido un malentendido entre el periodista y yo. Yo con Tony no me caso. Y vuelve a incidir y defender su gran historia de amor que muchos siguen poniendo en duda. He estado mintiendo durante año y medio que entre Paquirri y yo no había nada más que una buena amistad. Mentira. Entre Paquirri y yo ha habido y mucho. Lolita asegura que sigue enamorada del torero, y que por eso no quiere fijarse aún en otro hombre. Pero esperanzada en curar su dolor, exclama. No hay Paquirris en el mundo que me puedan hundir a mí. Lolita vuelve con fuerza y en una entrevista para Retrato en Vivo se autodefine como una artista de los pies a la cabeza. El presentador Miguel de los Santos quiere saber qué ha sido de ella durante el último año en el que ha estado tan desaparecida profesionalmente. ¿Qué has hecho en ese tiempo? Pensar, que creo que es lo mejor. Yo he estado retirada un año porque yo he querido, es decir, no porque no tuviera trabajo. Gracias a Dios creo que he sido de las pocas artistas que puede decir que tengo trabajo aquí en España igual que en América. Lo que pasa es que yo necesitaba ese tiempo para darme cuenta si esta profesión era la que quería o si no. Es decir, o si quería dejarlo y dedicarme a otra serie de cosas. Durante los 52 minutos que dura el programa, Lolita interpreta hasta un total de ocho canciones, entre ellas su particular versión de La Saeta de Serrat. Solo eres tú mi cantar, no quiero cantar ni puedo, a ese Jesús del Madero siluente, tú vuelve a amar. La entrevista continúa y en ella Lolita aborda incluso los asuntos más espinosos, como su presunta nostalgia por los tiempos de Franco. Hay mucha gente mala, entonces te transversan las cosas y de momento el decir que yo he sido feliz con el tiempo político pasado, porque yo trabajaba, porque iba al colegio feliz, porque no tenía miedo a que me quitaran los zorros que llevaba puestos o me quitaran unos pendientes que yo he ganado con el sudor de mi trabajo y me pegaron un navajazo y esas cosas. Entonces, si yo digo que yo era feliz entonces con esa dictadura que había, ¿por qué la gente me tacha de algo que yo no he dicho? Es decir, yo si mañana llega un señor y me da la paz, que no había paz, yo creía que la vi y yo era mucho más feliz. Si me da esa paz, que a lo mejor ficticia yo creí y la sentía, pues seré de ese señor que llegue. Es decir, no me importa que sea de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, de centro, me da igual. Lo que quiero es trabajar paz y comer todos los días y que el dinero que yo gano, porque lo gano con mi sudor, no me lo quiten. Tras una gira por Latinoamérica, Lolita regresa a España en julio de 1982 junto a Guillermo, un modelo argentino. Lecturas cuenta que se conocieron en España hace tres meses. Según la publicación, el trato entre la familia Flores y el joven es ya muy familiar. La presentación oficial se produce en el mes de noviembre en la misma revista. Es la única vez que me siento realmente enamorada, asegura Lolita. Guillermo ha trabajado como modelo, pero quiere acabar la carrera de económicas. Les presentó un amigo común y enseguida surgió el flechazo. ¿Qué es lo que tienen en común? Que a Guillermo le gustan las españolas y a Lolita los argentinos. Recién estrenado el año 1983, Paquirri e Isabel Pantoja anuncian su boda para el 30 de abril. Siete días antes del gran acontecimiento, Lola Flores asegura en Ola que el torero invitó a Lolita a través de su representante. Por lo visto, Paquirri no sabe la dirección de Lolita. La periodista Maica Vergara le pregunta si ella no les invitaría a la boda de su hija si ésta se casara antes. A lo que la faraona responde que no. No quiero ver a Paquirri ni rebozado en oro, porque ha hecho sufrir mucho a mi hija. Asegura que Lolita quiere una boda tranquila y con tiempo. Sorprendentemente, el mismo día en que esta entrevista con la faraona sale a la luz, Lolita y Guillermo se casan en secreto en los juzgados de Marbella. Ola dedica su portada y nueve páginas interiores a la boda civil, que fue en la intimidad y de forma inesperada. Ocurre así, según Lola Flores, porque los novios tenían que irse a América y el pescaí ya prefiere que lo hagan de casados y no de solteros. La sorprendente boda de Lolita desata todo tipo de rumores, entre ellos que lo ha hecho así para vengarse de Paquirri y la Pantoja. Ella lo desmiente en Ola. No me he casado una semana antes que Paquirri por despecho hacia él. Lo he hecho sin ningún deseo de fastidiar a nadie. ¿Le invitarás a tu boda cuando te cases por la iglesia? No sé si invitaré a Paquirri a mi matrimonio eclesiástico. Eso lo tengo que decidir junto con Guillermo. Voy con tantas anécdotas. Cuento cosas de cómo me despertaba mi padre por las mañanas para cantar con él desde que era muy pequeña. Me despertaba y me decía, venga, levántate y canta que estoy ahí con unos amigos. Y Lolita decía, no papá, pero yo es que mañana tengo que levantarme para ir al colegio. Y me decía, si me cantas no vas al colegio. Y claro, yo pegaba un salto que me daba casi con el techo. Y efectivamente cantaba, pero lo que intento es aprender muchísimo. Y porque me gusta, porque me arrepiento muchísimo de no haber estudiado más en el colegio. Y entonces he tenido que aprender... ¿Hasta dónde estudiaste? Pues yo nada, hasta el tercero de bachiller que no lo terminé. Me dediqué a ser artista y no me ha hecho falta un bachiller, ¿no? Te arrepiento mucho. Gané muchísimo dinero y lo lapidé. Lo lapidé en tostería, en ropa, en viajes, en dársela a mi madre. Que en eso no lo lapidé, pero me podía haber comprado una casa, me podía... No hice nada de eso. Vivía un poco al día, no sé, pues eso, la cabeza. Y mis padres, bueno, me decían cosas y tal, pero... Por lo que pasa, si tenemos 20 años, nos creemos que lo sabemos todos y que estamos... Tenía 17 años. Si es que era una niña. Entonces yo lo que quería era divertirme. Y me tenía que levantar a las 7 de la mañana para coger un avión, para irme a hacer los 40 principales a la playa de la Coruña. Y decía yo, ¿qué cojones? Si es que yo no quiero. Para poner las cosas en su sitio, ¿te debería yo llamar Lolita o señora de... ¿De qué? De Furiase. ¿Señora de Furiase? Bueno, en realidad sigo siendo las dos cosas. Digamos que de nuevo soy la señora de Furiase, pero sigo siendo Lolita e hija de Lola Flores, de Toto González. Es decir, que todo el currículum de antes sigue estando. Yo no sé si nuestros espectadores de aquí, los de Platón, se habrán enterado que Lolita se casó hace unos días. Hace 32 días que Lolita se ha casado por sorpresa con su novio argentino, cuando la cantante se sienta en el programa Estudio Abierto de José María Íñigo. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy feliz con mi nueva etapa de casada. Espero que mi marido esté igual que yo y además que sea buena esposa, buena mamá de casa y todo eso. Mi marido se llama Sergio... no, no se llama Sergio, se llama Guillermo. ¿Cuánto tiempo hace que erais novios? Bueno, pues el día 8 de marzo hizo un año que éramos novios y decidimos... ¿Por qué recuerda la fecha? Pues porque fue algo muy importante para mí. ¿Qué es lo que fue? ¿El conocerle o qué pasó algo? No, no, lo presentaron ese día. Guillermo Furia se está en Platón observando la entrevista fuera de cámaras. Íñigo aprovecha para preguntarle a la cantante quién es realmente su marido después de que se haya publicado que es un interesado y un cazafortunas. ¿A qué se dedica él? Bueno, él, de él han dicho muchas cosas y además quiero aclarar... ¿Han dicho algunas terribles? Sí, sí, por eso quiero aclararlo y además, sí que te agradezco más hecha esta pregunta. Yo no sé por qué la gente tiene mucha manía, no todas, gracias a Dios, porque entonces sería esto un desmadre horroroso. Pero no sé por qué hay ciertos periodistas que se dedican a hablar de las personas que no conocen cuando esos señores que escriben tenían que callarse porque yo sí los conozco y podría hablar muchísimo sobre ellos. Entonces, que no se metan con mi marido porque mi marido primeramente no se mete con ellos. Es un señor que él nunca jamás dijo que era millonaria ni que descendía de la pata del CID. Él es un chico que tiene su carrera económica, que eso lo pueden saber. Y lo que mi marido haya hecho antes de casarse conmigo, a la única persona que le puede importar es a mí. No a esos señores que escriben. El presentador da paso a las llamadas de los espectadores que quieren preguntarle, en vivo y en directo, y sin filtro de ninguna clase. Bueno, usted dirá. Bueno, pues mira, oye Lola. Dígame. Digo, a la orilla, tu madre era la faraona. De nada yo quisiera saber quién tiene más virginidad. Tú o Paula Pantoja. ¿Quién tiene que ha dicho? Más virginidad. ¿Más que? Más virginidad. Pues no sé, pregúntesele usted a Paquirri y pregúntesele usted luego a mi marido y que se pongan de acuerdo los dos. Lolita lleva días desmintiendo haber cobrado la exclusiva de su boda civil, pero nadie la cree. Una nueva llamada aviva la polémica. Vamos a ver qué te preguntan ahora. Buenas noches. Buenas noches. Lolita. Buenas noches. ¿No piensas que habré vendido tu exclusiva de boda? ¿Te ha perjudicado en algo? Bueno, yo no he dicho que haya vendido mi exclusiva de boda. Primeramente, si la he vendido o no la he vendido, que ya estoy harta de decir la verdad, que ha sido que no la he vendido, sino que la han vendido a espaldas mías. Y me casé por unos ciertos motivos que tampoco se han dicho la verdad, porque dijeron que si era por revancha. ¿Por qué te has casado entonces? Me he casado porque estaba enamorada de mi marido, me iba a ver y me tenía que ir casada porque mi padre, como buen citano, no quería que me fuera sin casar. Y entonces han dicho, no todo, que he cobrado. No he cobrado. Pero de todas maneras, no sé por qué a las periodistas le coge tanto sorpresa que un artista cobre, cuando normalmente casi todas cobran por las exclusivas. Entonces no sé por qué yo en ese caso iba a ser menos. No lo he cobrado, pero si lo hubiera cobrado, ¿qué? Lolita aprovecha su presencia en el programa para invitar a su boda religiosa a todo el que quiera ir. Y en la boda de la iglesia sí van a estar y quiero que estén todos, es decir, no solamente mis amigos que no pudieron ir, que había mucha gente que lo sabía, no como decían que cogía tanto de sorpresa, no había mucha gente que lo sabía que me casaba por los civiles en Marbella. Vendrán mis suegros, vendrá su familia, vendrá la mía, vendrán mis amigos y toda la gente que realmente quiera ahorita puede entrar a la iglesia. Estáis todos invitados, ¿eh? Bueno, eso es una invitación como muy amplia. Yo sé que tú no vas a estar aquí, pero por si estás, lo sabes. Bueno, muchas gracias. No se imagina lo mucho que llegará a arrepentirse de estas palabras. Sábado 25 de agosto de 1983, siete y media de la tarde. La mayor de las hijas de Lola Flores se casa a los 25 años con Guillermo Furiase, en la iglesia de la Encarnación de Marbella. Lolita camina hacia el altar del brazo de su padrino, Manuel Benítez, el cordobés, escoltada por siete policías. No consigue llegar. El templo tiene capacidad para 1.200 personas. Ese día hay más de 5.000. Subidos en las columnas y en los confesionarios. Lola Flores consigue llegar al altar visiblemente alterada. En el camino le rompen uno de sus pendientes. La Policía Nacional trata de calmarla sin conseguirlo. El calor es insoportable. Mientras el pescaí ya llora desconsolado en un pingpón, la faraona toma la palabra. No se puede casar, no se puede casar, no se puede casar, no se puede casar. No hay que sacar a la gente, no hay que sacar a la gente, no se pasa. Esto es una vergüenza, es una vergüenza. Son las ocho y media de la tarde. Una hora después de lo previsto, la boda aún no ha comenzado. Los novios, los padrinos y algunos de los invitados como Carmen Sevilla, Paquita Rico y Masiel se refugian en la sacristía. Allí es donde finalmente el sacerdote oficia a duras penas la ceremonia. Lolita impotente da el sí quiero, asustada, llorosa y sin poder lucir las joyas con las que llegó a la iglesia. Minutos antes se las han quitado para evitar males mayores. El Rolls Royce previsto para trasladar a los novios al banquete, abandona la iglesia vacío. Mientras Lolita y su marido esperan en el interior de un coche de la policía a que los saquen de allí. La hija de Lola llora sin consuelo. Jamás hubiera imaginado que su gran día se convertiría en este desastre. No es la boda de Lolita, es la boda de la hija de Lola Flores. Con tanto tumulto el banquete de bodas comienza a las 11 de la noche, momento en el que por fin los novios y sus familiares sonríen tranquilos y celebran con ganas junto a sus 1200 invitados. Lola quiere dar las gracias y pedir disculpas a los asistentes por los momentos de tensión vividos durante la ceremonia. Y comienza la fiesta. Lolita y su madre bailan por sevillanas en el centro de la pista, mientras los invitados tocan las palmas. Ocho meses después de la inolvidable ceremonia comienzan los rumores de crisis en la pareja. Pronto titula en abril. Lolita y Guillermo se separan. Lo mismo sucede en agosto. En su portada la misma revista cuenta que las peleas de la pareja son cada vez más escandalosas, recogiendo una discusión de ambos en un chiringuito de Marbella. Las causas se desconocen pero el tono de voz entre ambos fue subiendo hasta que Guillermo se levanta y abandona el lugar. Pocos días después se produce la tragedia en Pozo Blanco. El 26 de septiembre de ese 1984 el toro avispado asesta a Paquirri una cornada mortal y el diestro de Barbate muere tras una angustiosa agonía cuando le trasladan en ambulancia hacia el hospital de Córdoba. Su entierro en Sevilla se convierte en una muestra pública de dolor colectivo inenarrable. Entre los miles de personas que acompañan y lloran ese día a Paquirri no está Lolita. Ha preferido vivir su dolor en privado. Tiempo después contará que no acudió al entierro para no armar el escándalo. José Luis Uribarri entrevista a Lolita para Hola con motivo de la publicación de su nuevo LP Para Volver. Le pregunta, ¿cómo defines tu estilo Lolita? A lo que responde, hay quien ha querido encasillarme en la canción flamenca o en la música folclórica, pero esto no se corresponde con la realidad. Lo que hago, pienso yo, es música ligera pero con estilo peculiar. Considero que estoy entre Alaska y Chiquetete. Y desvela que en este disco hay una canción, escrita por ella, dedicada al bebé que ha perdido hace cuatro meses, cuando estaba en la octava semana de gestación, Nana de Colorines. Música A ti que estás creciendo en mis entrañas, a ti sin conocerte te he dado el alma, a ti tu niño moreno rayo de plata, de tercio pelo y seba será tu cama. Mientras se recupera de esta dura pérdida, este tema, estúpido, logra tanto éxito al otro lado del Atlántico que al año siguiente recibe el premio a la mejor cantante de habla hispana en Miami. Música Estúpido, has tirado por la borda tantos sueños, tantas noches, tanto amor, tantos anhelos, que nos ha costado tanto ir construyendo. Estúpido, has truncado mi cariño en un momento, por correr tras la ilusión, tras el deseo, tu placer que al fin y al cabo es pasajero. En cambio, en España la prensa sigue más interesada por su vida personal que por la profesional. Hasta el punto de que ese 1986, 10 minutos publica sus memorias, en las que la mitad están dedicadas a Pakirri y solo el último capítulo a su marido. Con Guillermo lleva tres años casada, con el torero mantuvo una relación intermitente de apenas año y medio. Música El matrimonio furia se entra en el año 1987, brindando a la historia de la historia de la historia de la historia de la historia. El matrimonio furia se entra en la historia de 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 la historia, Fiscal, a ella y a su marido, por no presentar las declaraciones de la renta de los años 1982 a 1985. Le reclama el pago de 318 millones de pesetas. Lo que tengo es un disgusto tremendo porque Hacienda me quiere cobrar demasiado, o sea, sí, 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 eso me lo tienen que arreglar porque yo he metido muchas divisas en España y yo he sido una mujer que siempre trabajo, que no he tenido un abogado que se ocupe de mis cosas y ahora me quieren por una multa porque dicen que hace dos años no he hecho las declaraciones y eso sí que no porque yo soy la dola y me tienen que tener un poquito de cosa, ¿no? Su calvario judicial no ha hecho nada más que empezar. 9 de marzo de 1988 a las 4 y 20 de la tarde y como anuncia 10 minutos, Lolita, mamá de una niña, pesa 3 kilos 400 gramos y se llamará Elena. A pesar del nacimiento de la pequeña continúan los insistentes rumores sobre una posible separación del matrimonio friarse. 10 minutos titula Lolita indignada y recoge unas declaraciones de la cantante. Soy una mujer feliz que amo a mi marido. La pequeña Elena Dolores es bautizada en mayo y amadrinada por Carmen Ordóñez. 10 minutos recoge el gran día y un mes más tarde una nueva entrevista con la feliz mamá, asegurando que Lola Flores ha rejuvenecido 20 años después de los últimos disgustos. Meses después, ya en 1989, Lola Flores se sienta en el banquillo frente al juez. Una joven reportera Nieve Serrero entrevista a Lolita en uno de los descansos del juicio. ¿Cómo está tu madre estos días? ¿Cómo la estás viendo? ¿Ya psicológicamente? Yo ayer no la vi, la vi tristona por teléfono, la vi por televisión tristona, estuve hablando con ella por teléfono después del juicio. Y la vi bastante tristona, no por cómo vaya el juicio, que parece ser que va bien, yo te digo a nivel comentarios que se pueden escuchar, sino la vi tristona porque para ella es un palo muy fuerte estar sentada en un banquillo como si hubiese matado a alguien, ¿no? Realmente. Finalmente Lola Flores será absuelta de los cargos que le imputan tras pagar una considerable suma de dinero. Pero el proceso le pasa factura. Su salud, ya de por si delicada, comienza a debilitarse. Su hijo Antonio tiene problemas con las drogas. Rosario no ve el momento de lanzar su ansiada carrera musical. Y Lolita ve languidecer de forma definitiva su trayectoria como cantante. Así que decide dar un cambio y retomar su inicial vocación. La hija de la faraona ya no quiere ser Lolita, quiere ser la futura actriz Lola González Flores. Estamos en abril de 1989 y la cantante declara a 10 minutos. Estoy segura de que en el cine hay papeles para mí. He llegado a una etapa de mi vida en que tengo un físico, una madurez y un rostro apropiados para actuar. Ante la persistente falta de ofertas, Lolita posa para interview en septiembre de 1990. La revista consigue desnudar a la belleza gitana mejor guardada. Lolita ha heredado lo mejor de su madre, cuenta el reportaje, pero no consigue afianzar su carrera. No tiene ni sello discográfico en España, algo que no ocurre en Estados Unidos, donde la CBS acaba de editar su LP Madrugada. En mayo de 1991, Lolita se marcha a Miami, enfadada con el mercado español. En América tengo personalidad propia como cantante, donde todos me conocen simplemente por Lolita. 13 de mayo de ese 1991, se celebra por todo lo alto un homenaje a Lola Flores en Miami. Organiza la compañía de discos CBS. El evento se emite por televisión a 17 países. Lolita canta con su madre ante las 5.000 personas asistentes y los millones que contemplan el concierto desde sus casas. Toda la familia Flores se suma al homenaje y protagonizan un broche de oro que quedará para la historia. Sobre el escenario, la gran faraona y todos los suyos, su hermana, su marido y sus tres hijos. Este espectáculo de Miami pone de nuevo a Lolita en el mercado. Tres años después de su último trabajo, presenta en España, durante ese verano de 1991, Madrugada, del que es autora, productora y cantante. Pienso escribir todas mis canciones y estoy componiendo para otros cantantes como Paloma San Basilio, Diango y Lola Flores. En plena promoción de su nuevo disco con sabor a menta, Lolita se queda embarazada de nuevo por sorpresa. En abril de 1993, la cantante posa para 10 minutos en su segundo mes de embarazo. Estoy segura de que va a ser niño y se llamará Guillermo como su padre. El pequeño nace el 2 de diciembre en la Clínica Santa Elena de Madrid. Un fotógrafo de dicha publicación retrata cada uno de los momentos de esa intensa jornada. Su llegada junto a su marido a la clínica. Sus fortísimos dolores previos al parto. Su madre y su tía rezando en la capilla. El pequeño Guillermo nace por cesárea y pesa 3,4 kilos. Un año después, Lolita está a punto de morir por culpa de un embarazo extrauterino. Semana se hace eco del amargo momento en septiembre de 1994. Tras una intervención de urgencia, los médicos le comunican que no podrá tener más hijos. Esta tarde tenemos un lujazo aquí en este programa y estoy de contenta. Voy a pedir que recibamos como se merece, ni más ni menos que a esa... Se le han dicho tantas cosas. Yo le voy a llamar a esta diosa que se llama Lola Flores y con ella a su hija Lolita. Bienvenida. Comienza el año 1995. Lolita vuelve por la puerta grande a Televisión Española junto a su madre para conducir un espectáculo semanal hecho por y para ellas. ¡Ay Lola, Lolita, Lola! Madre e hija se sientan en el plató de María Teresa Campos para hablar de este nuevo proyecto y de sus próximos planes de futuro. La faraona acaba de superar una mala racha de salud. Yo estaba bastante mal porque estaba bastante enferma, pero gracias a Dios, bendito sea Dios, que me encuentro ahora muy bien. Lolita ya no es una niña. Está a punto de cumplir 37 años y lleva más de 20 encima de un escenario. Aún así, Lola no deja de protegerla frente a las críticas y reivindica su talento y valía profesional al margen de su apellido. Yo estoy con Lolita, con mi hija, que por supuesto que yo no le he admitido, que le han hablado a ella y me han hablado a mí para que estuviera molado juntas. O sea que yo, pues como te vas a decir con tu hija, yo pues encantado porque Lolita está muy preparada, lo hace muy bien, canta muy bien y un día canto yo, otro día canta ella y así. Lola está contenta con este nuevo trabajo, pero sus ojos han perdido el brillo de antaño. La faraona se está apagando lentamente. Nadie en ese plato lo sabe, excepto su hija. Aún así, la joven se muestra esperanzada con el futuro más inmediato y confía en que en 1995 sea un año bueno y generoso para toda su familia. Yo creo que la suerte nos ha llegado en este año 95, después de que hemos pasado un 94, pues como ella estaba mala y en fin, un poco pues yo no tenía trabajo, acababa de salir de un embarazo. Luego te operaron, luego te operaron. Mi hermano, con sus saltos y sus bajos, en fin. En que creo que este 95 hemos empezado todos con un buen pie. Mi hermana con un disco, ya con dos discos que está funcionando increíblemente bien. Ella, nosotros con un programa de televisión, mi hermano está escribiendo y está divinamente. Mi familia, gracias a Dios, muy bien. Entonces creo que sí, que es el momento. Faltan apenas tres meses para que la tragedia se instale en el hogar de los González Flores. 16 de mayo de 1995. El grito de dolor y el silencio se suceden en la casa familiar de El Lerele. Ha muerto la matriarca de la saga. Ha muerto Lola Flores. Numerosos amigos se acercan de inmediato al chalé de La Moraleja para despedirse de una de las mayores artistas de todos los tiempos. La quería mucho. Siempre dando todo lo que era su familia. Y para mí es una verdad. España está conmocionada. Su despedida se convierte en una muestra de dolor colectivo sin precedentes. Miles de personas guardan largas colas en torno a la capilla ardiente instalada en el centro cultural de la Villa de Madrid. Quieren contemplar por última vez a su diva dormida. A los pies del féretro aguarda firme durante largas horas su hija mayor. Entiende el fervor colectivo, pero a ella se le ha muerto simplemente su madre. Toda la prensa nacional y extranjera dedica sus portadas a la muerte de Lola. Llanto por la muerte de Lola titula ABC. Con mantilla blanca y las uñas pintadas de rojo, Lola Flores deja para siempre los escenarios de la vida y el arte. A los 72 años, la artista más querida de la canción española fallece en su casa de Madrid después de luchar durante 25 años contra el cáncer. Mientras el pescaílla y sus hijos pequeños, Antonio y Rosario, lloran en privado la muerte de la faraona, Lolita, de riguroso luto y sorprendentemente serena, asegura a los medios Nosotros no queríamos esto, pero mi madre nos lo pidió. Ella quería que el día de su muerte la pusieran en un teatro para que sus admiradores se despidieran de ella. Os pido un poco de respeto. No la saquéis demasiado ridícula. Se merece un respeto por lo que ha sido y por lo que será. Ella ha muerto de un cáncer, como todos sabéis. Ha sido una... una... una insuficiencia respiratoria. Se me había olvidado. Ha sufrido un poco en las últimas horas, pero ha sido una mujer que ha luchado hasta el último momento de su vida. Ninguno de los tres hermanos, ni siquiera mi padre, hemos tenido la suerte de que se murieran nuestros brazos. Se han muerto los brazos de la persona que ha estado más tiempo al lado de ella, que ha sido Carmen Mateo, su secretaria, su amiga y su confidente desde hace muchísimos años. Ella se lleva esa alegría y esa tristeza también. Y lo único que os pido es eso, que tengáis un poquito de respeto hacia ella y que también por otra parte gracias por estar aquí. A partir de este momento Lolita asume que tendrá que tragarse su dolor para tomar las riendas de la casa, para convertirse en la nueva matriarca del clan. Es la mayor, la que en teoría tiene la vida más asentada. Los suyos van a necesitarla y ella, como siempre, estará para todos ellos. Han pasado sólo 11 días desde la muerte de la faraona cuando Lolita ofrece en exclusiva una entrevista a Informe Semanal. 50 minutos sinceros y llenos de dolor que le supondrán críticas feroces que acabarán haciéndole mucho daño. Lolita cuenta las últimas horas de vida de su madre y cómo se siente ante su terrible ausencia. Es la primera persona que en ese lugar realmente y que se muevan y que es como si me hubiese metido la mano por dentro y me hubiese arrancado aquí algo y se lo hubiera llevado con él. Y como te decía, yo que le tengo tanto miedo a la muerte o que le tenía hasta noche, entonces el día que me toque sé que me veo tranquila porque la vuelvo a ver. Lola ya no está y es el momento de saldar cuentas pendientes. Y los palos que no le han... y no se han atrevido a dar luego las flores me las han dado a mí. Quizá porque he sido la mayor, porque a mí no me ha importado retratarme al lado de mi madre, porque no me ha importado trabajar con ella y porque no me ha importado nunca que me dijeran que era la hija de la flor. Incluso hoy en día y creo que durante muchos años hasta que Dios me quito del medio seguido diciendo soy Lolita y la hija de la flor. A los 37 años Lolita cree que por fin ha llegado su momento. A mí ya me han condenado. Ya me han condenado a ser la sombra de mi madre. Lo que pasa que lo voy a demostrar y lo sé. Asegura que aunque la muerte de su madre los ha hundido a todos, su hermano Antonio es el más afectado. Mi hermano es una persona muy sensible y es un hombre que su madre para él era también un ser especial. Y ella lo escuchaba mucho y se llevaban hasta las 5, las 6, las 7. Mi hermano es un ocho. 30 de mayo de 1995 14 días después de la muerte de su madre Antonio González Flores fallece en su cabaña de madera de L'Erele. Tenía 33 años. Este chico... ¿No se puede creer? ¿No se puede creer? ¿No se puede creer? Bueno, me siento. ¿Cómo crees? Me cago en la puta droga. Las escenas de dolor son inenarrables. Lolita, fuera de sí, la emprende contra los periodistas que montan guardia a las puertas de su casa. Ahora podéis poner que es otra exclusiva también, ¿eh? Ponerlo. Me cago en Dios. Es otra exclusiva la que he vendido con mi hermano. Ponerla. Rosario no es capaz de reaccionar y aparece en el tanatorio al borde del desvanecimiento agarrada de su novio, Antonio Guerrero. El pescaílla recluido en su casa es un muerto en vida. Antonio es enterrado en el cementerio de la Almudena junto a Lola Flores. Lolita sabe que sin su madre y sin su hermano nada volverá a ser igual. La cantante rompe definitivamente su matrimonio con Guillermo, se muda de casa, cambia de look y comienza a salir compulsivamente. Cinco meses después de la gran tragedia reaparece en televisión con un aspecto más juvenil pero con una tristeza infinita en su mirada. y a pesar de todo ello con un firme propósito de continuar hacia adelante. ¿Vas a conseguir llegar muy lejos sola? Sola con toda la extensión de la palabra. Hay muchas veces que me desmorono y me meto en mi guardilla en el sillón con una manta y me pongo a llorar y lloro durante media hora y a la media hora me pinto el ojo me viste y voy a la calle. Creo que sí. Si Dios me da salud y puedo seguir mirándome en los ojos de mis hijos creo que sí. Además no estoy sola. Pero hoy si tuvieras que pedir tres deseos y que se te cumplieran ¿qué pedirías? No los puedo pedir porque no me los van a deporter. Lolita quiere aclarar su polémica relación con la prensa del corazón. Hubo una época además que se llevaban las exclusivas y que los directores de revistas te ponían un dinero sobre la mesa porque estaba de moda y yo he vendido exclusivas y a mí me han dado de comer durante un tiempo que yo no trabajaba porque no tenía trabajo y yo no es decir yo no no reniego de lo que he hecho en absoluto ahora también te digo que ahora no quiero vender más exclusivas quiero es decir he rectificado creo que eso me ha dañado a mi imagen porque he dado una imagen que realmente no era la auténtica de Lolita creo que me ha dañado profesionalmente y soy culpable me arrepiento y quiero rectificar no puedo si no tengo el derecho no será fácil la hija mayor de Lola Flores continuará siendo objetivo de los paparazzis durante los siguientes meses por varias razones su romance con Fran Rivera hijo de su íntima Carmina Ordóñez y de su ex Bacirri del que le separan 15 años las consecuencias de su separación con Guillermo Furiase que en noviembre de 1996 asegura que estoy en tratamiento psiquiátrico y quiero volver con Lolita porque sigo enamorado de ella y también la guerra abierta con su tía Carmen Flores que en abril de 1997 ofrece una exclusiva asegurando que está muy dolida con sus sobrinas porque la marginan Lolita no se anda con rodeos y contesta poco después en la misma publicación tuve que fingir mucho para no hacer daño a mi madre ahora simplemente he ido quitando a gente de en medio y me he quedado con la que me apetece vamos a poner las cosas claras el clan Flores estaba formado por mi madre mi padre mis dos hermanos y yo estoy dolida porque si quiero ir al cementerio para depositar flores en el panteón debo pedirles permiso por teléfono para que envíen a alguien a abrirme no tengo llave la pedí hace mucho tiempo y no me la han dado vamos a poner las cosas claras el clan Flores estaba formado por mi madre mi padre mis dos hermanos y yo yo tuve una época que me enfadé con Lolita porque me contaron que ella era quien me ponía trabas para que yo fuera a América con mi hermana el deseo de Lola era dejarnos 5 millones de pesetas tanto a Carmen Caballero su secretaria como a mi yo nunca lo reclamé pero ellos sus hijos lo sabían todo el mundo incluida mi tía sabe perfectamente que nosotros aconsejados por nuestros abogados renunciamos a la herencia de mi madre no entiendo a qué viene todo esto desde que murió mi hermana yo siempre he sido relegada de todos los homenajes que se han hecho además mis sobrinas nunca me han nombrado en ninguna entrevista ya no como persona sino como artista no quiero hablar sobre esto que estamos en Navidad lo único que voy a decir es que la vida de mi tía con todas las anécdotas que ha vivido debe ser muy interesante pero la nuestra es muy aburrida Antonio daba una rueda de prensa para presentar el que sería su último concierto fue en Pamplona y tenía la mano rota por los golpes que dio en la pared los dio con rabia cuando se enteró de la muerte de su madre el cuerpo del joven que tenía solo 33 años apareció sin vida en la cabaña que Lola construyó para él en el Lerele estas dos tragedias tan seguidas una detrás de otra hicieron en ella la salud de Lolita que cayó en una peligrosa depresión 6 vidas y hay quemado bebía más de la cuenta salía mucho y el dolor me hizo caer en este tipo de cosas mi hija tendría 15 años yo me llevaba hasta las 9 10 de la mañana sola en el salón bebiendo escuchando a Moncho que es primo de mi padre cantando boleros me hinchaba a llorar y ahí seguía yo sola con mi whisky y metiéndome lo que podía y entonces un día me vio bastante perjudicada y desde aquel día nunca más y en esa época que tú decías que te perdiste ¿qué día dijiste hasta aquí? pues un día que mi hija me vio mal llamó a mi hermana y mi hermana vino a hablar conmigo tu hija me ha dicho que te ha visto muy mal y dije que mi hija me ha visto mal ¿pero mal? ¿en qué aspecto? yo intentaba que no me vieran pero me vio avisó a mi hermana y mi hermana me llamó la atención y le dije llevas razón se acabó y hasta hoy de un día para otro ni mono ni nada ¿te dio vergüenza cuando te sentó tu hermana? vergüenza no lo que me dio fue decir ¿cómo he podido llegar hasta aquí? y ya está corté por lo sano a comienzos de 1999 la casa familiar de El Erele está en obras Lolita, Rosario y El Pescaílla deciden convertir El Chalet en tres viviendas independientes para mantenerse juntos pero no revueltos Lolita a sus 41 años se encuentra en un buen momento presenta un programa de televisión junto a Juan y Medio con el que dicen que vive un nuevo romance y se siente libre para hablar de asuntos que hasta ahora había preferido no abordar de forma tan contundente en 2010 Lolita recuerda lo tuyo con Juan y Medio que se decía se rumoreaba se os veía juntos entraba y salía y se etc fue sin embargo una relación sentimental nunca reconocida abiertamente por ninguna de las dos partes por ninguna de las dos mitades que sería lo correcto en este caso yo si le reconocí de hecho estuvimos casi tres años juntos y él ¿por qué razón negaba a la mayor? pues porque él no habla de su vida privada y la que lo dije fui yo que ya no me iba a callar y una vez que me preguntaron dije que sí que había estado con Juan y Medio y tres años además y tengo que agradecerle muchísimo a Juan que estuviera conmigo el día que murió mi padre ¿estuviste enamorada de Juan? sí muchísimo ¿qué es lo que más te atrajo de él? pues su sentido del humor su inteligencia porque es un hombre muy inteligente también que es un hombre que te sabe tratar muy bien que sabe tratar muy bien a las mujeres es muy seductor mucho todo lo que tiene de alto lo tiene de seductor porque no es guapo no es un hombre que a primera vista te arrebate caí rendida de Juan me ha querido muchísimo a su manera porque es un hombre muy libre al que no se le pueden poner trabas dijiste que paseaba demasiadas mujeres en su moto sí paseaba a muchas mujeres acabamos mientras hacíamos el programa 2000 canciones en Canal Now porque yo no podía más con la relación me estaba haciendo mucho daño no él sino yo misma entonces me propusieron continuar en el programa y dije que no seguía lo que me hizo perder 32 millones de pesetas en junio concede una entrevista a Interview y habla alto y claro afirma que mientras su madre vivía a ella nadie la tenía en cuenta se va mi madre y parece que Lolita piensa, habla, come que tiene dos piernas que canta es que parece que a mí me descubren hace 4 años cuando llevo 23 dentro de la profesión cuando he hecho un montón de discos y añade he estado muy a la sombra de mi madre pero es que tampoco me propuse nunca salir de ella en España yo era un personaje popular no una artista como en Hispanoamérica Lolita lleva muchos años ya sin vender exclusivas porque ahora gracias a Dios tengo trabajo la buena estrella de Lolita vuelve a apagarse de repente con la llegada de un nuevo invierno 12 de noviembre de 1999 muere Antonio González el Pescailla es la estocada definitiva para las hermanas flores que se quedan irremediablemente solas en 4 años pierden a sus padres y a su único hermano el cementerio de la Almudena se llena de amigos y familiares que quieren arropar con su presencia a las dos únicas supervivientes de un tiempo único e irrepetible es una mañana fría triste y de un silencio sordo roto solamente por el grito desgarrado de Rosario despidiendo a su padre que voy a quitar hoy que voy a quitar ya ¡Dolio! 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 Lolita apartada de la multitud se apoya en una columna derrotada por el dolor se apaga la estela del cometa dice la revista Ola un artista que lo dio todo por su mujer su hija Lolita rota por el dolor dice parece que lo ha hecho a posta porque su cumpleaños será dentro de unos días y se ha marchado para celebrarlo con Lola después de años de tragedia personal Lolita resurge como el ave fénix más fuerte y segura de sus pasos que nunca en 2002 vuelve al cine esta vez con un papel protagonista su impecable trabajo en rencor de Miguel Alvadalejo la eleva a lo más alto y en 2003 recoge el Goya a la mejor actriz revelación yo solo quiero decir que han sido días de nervios que he intentado ocultar que Miguel Alvadalejo ha hecho posible que yo cumpliera uno de mis sueños que era verme en la pantalla grande pero es el teatro no el cine el medio en el que Lolita se redescubre a sí misma y en el que vuelve a encontrar el amor en 2005 gracias a la obra Ana y el Trópico comienza una relación con el actor cubano Pablo Durán en 2006 las dos hermanas Flores emprenden con gran éxito una gira conjunta por América Latina y eso impulsa a Lolita a intentar relanzar de nuevo su carrera musical ser un nuevo fracaso para ella enfadada con la industria del disco emprende una nueva aventura como empresaria y abre una tienda de ropa y complementos para el hogar basados en sus diseños de gitanas estas son creaciones mías han salido de mí han nacido de mí por lo tanto cuando veo a la gente en la playa con una toalla mía un canasto unas chanclas pues claro que me hace ilusión tampoco tiene suerte su precaria situación económica empeora más aún y se ve obligada a vender su parte de la casa familiar en LRL la cantante parece vivir en una continua mala racha cuando se le detecta un cáncer de útero en diciembre de 2009 Lolita no habla del tema hasta que a comienzos de 2010 la situación está totalmente controlada yo me encuentro muy bien con mucha energía con mucha fuerza yo creo que la cara es el espejo del alma y yo me veo aparentemente bien es decir ya te digo que todo está en manos de Dios lo que Dios quiera será espero que no tenga que pasar otra vez por quirófano el viernes te lo cuento y te lo digo vamos de momento bien que nadie se alarme que el sábado debuto en Madrid lo que me diga el viernes el sábado trabajo Lolita comienza a ver la luz mayo de 2010 tras cinco años de convivencia Lolita decide dar el paso y se viste de blanco por segunda vez para formalizar su relación con el actor cubano Pablo Durán la pareja posa en exclusiva para Hola en una celebración con arte emoción y recuerdos Lolita declara emocionada que es una ceremonia de recuerdos y ausencias las de sus tres ángeles su padre su madre y su hermano Antonio yo no escuchaba Lolita cuando el famoso éxito de Amor, Amor y todo ese disco que era No Renunciaré y todo ese tipo de cosas yo recuerdo mi madre cantaba sus canciones y la carátula del disco y era ella con aquella ceja finita, finita y a mí me llamaba mucho la atención ¿te pareció morbosa ya? sí, sí muy muy mucho en aquel momento Pablo Durán alcanza su sueño de conocer personalmente a Lolita en el año 2005 ambos forman parte del reparto de la obra Ana en el Trópico y surge la chispa tras cinco años de noviazgo deciden dar el paso y convertirse en marido y mujer es la primera vez que tengo que tengo ilusión por casarme una ilusión que años más tarde conoceremos no era únicamente por amor los problemas económicos marcan este matrimonio que apenas dura cuatro años nos casamos por dinero el que no haya dinero te cambia el carácter la manera de pensar de vivir unas declaraciones que no sientan nada bien a la hija de la faraona perdonarme pero yo no voy a hablar estandarte de nada ya lo dije que me había separado punto como tampoco le sientan bien la celeridad con la que su ya ex marido rehace su vida con otra persona me sorprende que le duela verme con otra fue ella quien me echó de casa tres meses después de su separación el actor cubano comienza un idilio con la bailadora Carmen Rivas la talegona en poco más de un año de relación esperan su primer hijo juntos Pablo Durán el ex de Lolita espera un niño que se llamará Rafael la futura paternidad de Pablo Durán no sé si sabes todo algo de esto aquí el hombre de su vida desde su separación con Pablo parece que Lolita no ha vuelto a encontrar el amor veremos de nuevo ilusionada a la mayor de los flores sin propiedades ni ahorros la situación económica ahogada de Lolita en los últimos años hemos visto a Lolita trabajando en programas de éxito de gira mundial con su hermana Rosario actuando en series de televisión y recorriendo España como protagonista de prestigiosas obras de teatro sin embargo la mayor de las flores asegura que su situación económica es complicada los problemas económicos de Lolita Flores comenzaron tras su boda con Pablo Durán en 2010 la pareja vendió la exclusiva del enlace y Hacienda les hizo una inspección vendí mi casa para pagar a Hacienda una multa de alrededor 600.000 euros Lolita se ve sumida en una espiral de deudas que la obliga a pedir dinero a su familia ¿por qué la gente se asusta cuando una dice que tiene que pedir dinero a veces para vivir? ¿por qué se ve tan extraño en que un artista diga que ha tenido momentos malos y que le ha pedido dinero a su familia? en esos duros momentos la única propiedad que le queda heredada de sus padres es la finca El Erele Lolita toma entonces la decisión de vender su parte a su hermana Rosario Lola y Rosario heredaron la casa pero la hermana pequeña acabó comprando la entera y le hizo la reforma con la que ahora se ha vendido sin objetos familiares pero llena de recuerdos La pequeña de las flores reforma esta vivienda de 630 metros cuadrados distribuidos en dos plantas La luz y los grandes ventanales presiden las estancias de un inmueble rodeado por 2.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas con una cabaña y también piscina Rosario consigue vender el chalet en el año 2018 por aproximadamente 2 millones de euros La situación económica de Rosario es bien distinta a la de su hermana mayor a la que ni siquiera los negocios le reportan el éxito esperado En el registro mercantil el nombre de Lolita aparece vinculado a cuatro empresas una que no presenta cuentas desde el año 1994 otra tampoco muestra indicios de actividad desde el año 2013 y otra en la que es socia no presenta cuentas desde 2010 La misma suerte ha corrido su incursión en el negocio inmobiliario la empresa de la que es administradora no hay datos desde 2013 A lo que habría que sumarle el contencioso judicial que ha mantenido con un proveedor de la tienda de complementos y camisetas que la cantante abrió en 2007 y por la que ha sido condenada a pagar 64.000 euros Ahora Lolita vive de alquiler en un ático de 220 metros cuadrados en una urbanización privada de Madrid por el que paga 3.200 euros al mes y asegura no tener apenas patrimonio ¿es posible que Lolita no tenga ahorros? ¿Está la mayor de los flores como ella misma afirma ahogada económicamente? 2010 supone además su regreso a la música con un trabajo muy especial de Lolita a Lola un homenaje a toda su estirpe que se graba en directo en el Teatro Calderón de Madrid La tecnología consigue en 2011 que Lolita vuelva a cantar con su hermano 15 años después de su muerte maldita sea que pasó con mi corazón tranquila mi vida he roto con el pasado y mi cariño es para decirte que siete vidas tiene un gato seis vidas se ha quemado y esta última la quiero vivir a tu lado la mayor de los flores es a estas alturas un personaje admirado y querido por el público por la televisión donde trabaja con frecuencia y sobre todo por el teatro tras varios papeles menores en 2014 triunfa por todo lo alto con su colometa de la Plaza del Diamante este clásico de la literatura catalana le proporciona su mayor éxito y el reconocimiento unánime de la exigente crítica teatral con este montaje realiza una larga gira por toda España hasta a volver a Madrid donde permanece intermitentemente en cartel durante tres años mientras se involucra también en otras obras como Fedra o Asamblea de Mujeres Lolita ha encontrado por fin su lugar en el mundo encima de las tablas de un teatro pero en la vida personal sufre un nuevo varapalo sus problemas con Hacienda se prolongan en el tiempo y su relación con el cubano Pablo Durán se rompe tras cinco años de matrimonio aunque en esta permanente balanza de la vida siempre hay algo que viene a equilibrar los malos momentos y la hija mayor de Lola Flores recibe la medalla de oro al mérito en las bellas artes en 2019 por fin tiene el reconocimiento oficial a su larga carrera que tanto estaba necesitando yo estoy muy contenta muy orgullosa por mi familia porque esta medalla no solamente me la dan ustedes a mí se la dan a toda mi estirpe a mi madre a mi padre a mi hermano a todos esos ángeles que muchos de nosotros tenemos en el cielo y que nos acompañan día a día 44 años después de su tímido debut como cantante y tras una vida llena de lucha fracasos y ausencias hoy por fin Dolores González Flores es una artista de los pies a la cabeza así se definía ella misma hace décadas solo faltaba que la sombra alargada de su estirpe se echara a un lado para dejarla avanzar gracias a los que están presentes gracias a los que no han podido venir y gracias a ustedes por hacerme ese honor por tener esa medalla en mi casa en nombre mío y en nombre de toda mi familia muchas gracias hombre el trópico a mi siempre me ha gustado de hecho yo me llevé muchos años siendo artista en América y no en España de hecho desde amor a amor hasta ahora mismo que han pasado 31 31 años bueno pues me iba muchísimos meses a América y aquí no no trabajaba prácticamente otro gollo tampoco nos vendría nada mal nada mal y me encantaría además y no soy tan cara lo he dicho siempre que no soy cara que yo no sé porque hay un bulo en el cine español de que yo soy carísima y que muchas veces dicen porque la gente tiene un malo lengua y luego dicen que por eso no me contratan no sé yo si serán por otras cosas en vez de que por el que no es así todo el disco no ha funcionado como tenía que funcionar la verdad Cadena Dial me dijo que no tenía sitio para mí y bueno eso pasa cuando la gente no escucha no escucha un producto si no lo conocen pues no saben si les gusta o no les gusta y lo que ha pasado un poco con este disco ha sido eso que la gente no lo ha escuchado lo bastante y no han podido decidir si lo hubieran oído y a lo mejor no hubiera funcionado pues yo hubiera seguido intentándolo de nuevo pero como parece ser que en la radio en algunas emisoras no en todas gracias a Dios no hay sitio para Lolita pues lo mejor que puede hacer Lolita es no cantar de momento y ya está quería tanto conocer a Kevin Costner de acuerdo hoy me quedé muda se sentó en medio y claro yo hablaba así pero no por nada sino porque este hombre tenía que pasarse por encima de la novia y yo le decía a mi amigo Charavega y a Chirro que estaba conmigo y le decía no me está mirando a la cara me está mirando a las dos chuchas y le decía yo le he dado besos y me dijo que era lovely y le dije yo flores Tendrás que aconsejarme un dar por cada vez sin daño una sonrisa sigue poniendo el alma por delante y nunca dejo parte tendré que renacer cada mañana vestirme de colores con ilusiones nuevas y aún así si las cosas no están claras levanta tus canciones y niégate a las buenas apuesta por el amor amor, amor, amor amor, amor porque la vida sin amor no es nada apuesta por el amor amor, amor, amor amor, amor no le cortemos por favor las alas apuesta por el amor no le corte por el amor no le corte por el amor y no le corte por el amor